Mía, es la lluvia y la alegría, como es mía la ironía de este amor que aún no llegó. Mía, solo mía. Mía, solo mía. Señora, la señora Anneli ya está peleando con el señor abajo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Es que el señor Ernesto trajo de vuelta a la intrusa. ¿Qué? ¿Qué está diciendo Isaura? ¿Comple trajo de vuelta? Sí, parece que va a cuidar a su hijito, señor. Antes la mato. Ay, Dios. Ay, Isaura, dicen que las tensiones producen arrugas, ¿verdad? Supongo que sí, señora. Ay, Dios mío, no debo tensionarme. Ay, debo estar muy tranquila, muy relajada. Le traigo la máscara fría, ¿verdad, señora? Ay, gracias, Isaura. Usted me comprende, ¿verdad? Sí, señora. Ay, se me parte la cabeza. Está bien, señora, con permiso. Ay, se me parte la cabeza. Mía. ¿Por qué haces esto? ¿Esto qué? ¿Por qué volviste? La razón es muy simple. Necesito trabajar. Sí, pero podría trabajar en el canal o cualquier otra cosa. ¿Por qué justo aquí y de niñera? Me gustan los chicos. Sí, a mí también me gustan los chicos. Pero no por eso se me ocurrió trabajar de niñera. Vamos, mía. ¿Por qué este bebé? ¿Por qué el hijo de Analia? Tu hermana me empujó por las escaleras. Por su culpa perdí a mi hijo. ¿Y ahora le querés sacar el hijo a ella? ¿Ya? Mejor no te contesto. Bueno, señora, vamos a la cuna. Porque si no se va a poner todo muy acalado, ¿eh? Mucho abrazo, mucho abrazo. Que sigas sufriendo con los ángeles. Ángeles, loco. No pienso permitirlo. Por nada del mundo voy a permitir una locura semejante. Me importa un bledo lo que permitas o no. Es una decisión mía, se queda. Sobre mi cadáver. No me tientes, ¿eh? No, no le importo, papá, no le importa. Deja de llorar, vos. Por favor, papá. Analia tiene razón. Si tiene razón, llévatela y llone juntos. ¿Pero vos no te das cuenta que esto no beneficia en nada a tu nieto? Eso lo decido yo. De ninguna manera porque Ernestito es mi hijo. Y mía es la niñera. Si ustedes no están de acuerdo, se van ya mismo. Bueno, entonces nos vamos, pero nos llevamos al bebé. El bebé no sale de esta casa. Y llévatela que quiero hablar conmigo. Yo no me voy nada. Llévatela. No lo soporto, te juro que no lo soporto. No, venía a tomar algo caliente. ¿Querés irte con tu mujer? Andate. Pero ni loco pensés que vas a seguir en mi empresa. También en la empresa de mi hijo. O se olvidó que él tiene un porcentaje. Es cierto. Pero no es tu hijo. Hay un certificado de nacimiento falsificado. Y como este documento acredita la identidad de una persona, son de tres a ocho años de cárcel. No me amenace porque usted no puede denunciar nada. Es tan culpable como nosotros. ¿Y quién lo dice? Hay un certificado donde figuran vos y Analia como padres de ese chico. Ustedes son los implicados. ¡Ándate! Pero no te molestes en buscar dónde vivir. Porque en la cárcel hay techo y comida gratis. Mía. Él está durmiendo, lo vas a despertar. Está bien. Está bien, de acuerdo. Pero tenemos que hablar. No tenemos nada de qué hablar. Pero... ¿Cómo? Nada, Juan. Nada. ¿Te vas? Muerto un rato. Ahora mi hijo no toca. Soltame, soltame. Andate o te armo un escándalo. ¿Me escuchaste? Por favor, soltale y echála de acá. A la niña. Mike, echa esta arpida de esta casa. No, todo está bien. ¿Qué está bien? Nada está bien. Echala, Mike. Oye una cosa. Mía pasa la niña de nuestro hijo. ¿Te queda claro? La niñera. ¡Mía! Esa rubia la niña. No, ¿en serio? Sí, ¿en serio? Créelo, me quedo en esta casa trabajando de niñera. ¡Qué fantástico! Y claro, vos debes tener buena mano con los bebés. ¿Por qué lo decís? Porque sos una dulce. Seguramente Ernestito con vos va a estar mucho mejor que con la madre, mirá. Te puedo asegurar que sí. Ay, mía. Mira, vos seguís pensando que ese hijito es tu bebé, ¿no? No lo pienso. Lo siento. Y muy profundamente. Pero tu hijito no murió cuando nació. Sí. ¿Será por eso que necesito estar cerca de este bebé? Lo necesito, Nelly. Y sé que él también me necesita a mí. ¡Eso es un hipócrita, un miserable eso sos! Nelly, por favor. A ver, decime con qué te compró ahora. ¿Con qué te compró? ¡No me compró! Nos tiene agarrado, que no es lo mismo. Mentiroso. A ver si entendés. ¿O aceptamos que ni haces la niñera o vamos a la cárcel? ¿Te queda claro ahora? ¿De qué hablas? Para tener a Ernestito, nosotros falsificamos un documento público, querida. De tres a ocho años de cárcel. Pero papá no... Tu papá amenazó con denunciarnos y nos llevamos al bebé. O nada de tipo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está en nuestra contra? ¿Por qué? Vaya uno a saber. Lo que sí sé es que Mía lo domina. Algún secreto debes conocerle a tu papá y yo te juro que lo voy a averiguar. Lo voy a averiguar. Ay, sus dos. Permiso. Acá estamos. Acá te traje a tu dichoso muñeco. Hola, Bonnie. Dice que te dejé en buenas manos. Ay, ahora vuelve a las tuyas, ¿eh? Pero es como si yo te ponía de alegría. Ay, no, que va. Me lo prestaste. Vamos, Mía. Si vos adorás a este muñeco, siempre fue tuyo. No, gracias. Sos mi gran amiga en esta casa. Ay, lo voy a extrañar mucho. Bueno. Venga, venga. Venga. Chao, Bonnie. Yo también te voy a extrañar, Nelly. Bueno, señor guñato, si usted quiere, yo se lo devuelvo a Nelly. No te hagas la ofendida. Así sabés que estoy recontento de volver a estar con vos. Yo también. ¿Se te pasó el mal humor? Sí, soy la mujer más feliz del barrio. Ay, no sabés. Ese bebé es una cosita tan... tan lindo, es tan lindo. ¿Puedo decir algo? No. Entonces cierro la boca. Déjame soñar, Bonnie. Déjame soñar que ese bebé es el mío. Sí, mi amor, me encanta. Cuando iba mi habitual a Dios, a dar... Bueno, muy bien. Sí, ya mismo salgo para ozar. Bueno, un beso, hasta luego. Tu alma sin comprenderlo, ya sabía, con tu rigor, me iluminó al hablante. ¿Te vas? Me voy. Con Juanpi. Sí, más vale. ¿Con quién va a ser? Vamos a ir a comer a Olivos. Me encanta. Sí, ¿te encanta Olivos? ¿Te encanta, Juanpi? ¿Te encanta comer? Me alegra que estés de buen humor. Bueno, aunque no me causa mucha gracia el motivo. Bueno, pero así es la vida. Está todo bien. Vos te casás con Juanpi, yo con Mía y todos contentos. Sin comentarios. Esa debe ser ella. No creo, no iba a venir. Hola, Mariana. De todo te olvidas. Muy bien, quiero hablar con Manuel. Anoche dejaste aquí sobre el piano que ya jamás tocas un poco de tu alba de muchacha enferma. Un libro vedado de tiernas memorias, íntimas memorias. Yo lo abrí al descuido y supe, sonriendo tu pena más honda. El dulce secreto que no diré a nadie. A nadie interesa saber que me nombras. ¿Hace tu día de español? Pero qué alegría verte, hombre. Ay, qué es la cosa. La humedad. Hay que hacer más ejercicios. Sí, como vos. Seguís yendo al gimnasio. Todos los días. Se nota. Bueno, últimamente me venís a visitar mucho más que en toda tu vida. No vengo de visita. Ah, no. Entonces, ¿a qué venís? Vamos al gran Emanuel. Bajo ningún concepto quiero que te cases con Mía. ¿De qué te reís? Ay, Dios, pareces un matón. Eso es de película, ¿viste? Dejate de jorobar. Vos dejate de jorobar. No podés impedir que me case con Mía. Te lo pido, por favor. De hermano a hermano. Ah, claro. De hermano a hermano, claro. Cuando la bronca no funciona, entonces comienzan los violines. De hermano a hermano, lo último que me pediste fue plata cuando te compraste el canal de televisión. Te la devolví. Sí, por supuesto, claro que sí. La gente no puede pensar que el señor Ernesto Zamorano tiene una deuda de enero. No, para nada. Pero ahora te podés ahorrar ese pedido de hermano a hermano porque yo me voy a casar con Mía. Es más, vos como hermano tendrías que alegrarte. Querés entrar en razón. Es tu sobrina. No te podés casar con tu sobrina. Me resulta patético. Te podés retirar. Es más, si no venís al casamiento, bueno, mucho no me va a preocupar. Te lo advierto. Olvídate de eso. Porque si es necesario, yo mismo le voy a decir a Mía que es mi hija. Vení. Vení. Decíselo. Es más, vení, se lo decimos juntos. Vamos. Vamos, que lo... Lo siento. El señor Ernesto Zamorano no se encuentra. Lo llamé a su oficina y no está. Acá tampoco. Vuelva en otro momento. Prefiero esperarlo aquí. Eso no va a ser posible. El señor Ernesto no dejó ninguna orden para que usted entrara. Pero es que... Por favor, váyase. Isaura, está bien. Deje que pase. Lucio, podés ir a la biblioteca, por favor. Sí. Hola. Gracias. ¿Qué hace? ¿Quién es usted para contradecirme? Tranquilo. Usted tiene esta casa. Es la niñera y nada más. Isaura, esto también le compete a usted. Venga, por favor. ¿Qué hace? Venga. 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 Creo que ustedes tienen mucho de qué hablar. Yo no tengo nada que hablar con el señor. Ay, Isaura, basta de mentiras. No es justo ni para él ni para usted. Pero, mía, ¿qué está diciendo? Usted lo sabe muy bien. Él es su hijo. ¿Qué? ¿Qué? Ay, Lucio. Isaura es tu mamá. ¿Qué esperás para darle un abrazo? Te estaba esperando, mía. ¿Para? ¿Para qué reglarnos? ¿Cuánto? ¿Cuánto qué? No te hagas la zorra. ¿Cuánto querés para irte? ¿Con qué sosteníamos? Te puedo poner un departamento, si querés. De tres ambientes. Es todo lo que necesitas. ¿Qué sabés lo que yo necesito? No abuses de mi paciencia, mía. No, no abuso. Es más, ni siquiera la voy a usar. ¿Y eso qué significa? Que no me gustan los departamentos. Esperá. Soltame y sacame la mano de encima. ¿Qué es lo que sabés de mi suegro vos? Porque debés saber algo muy importante para que él haga todo lo que vos le decís. Andate al diablo. Isaura lo felicito. ¿Por qué me felicita, señor? No sabía que había tenido un hijo. Así que vos sos el hijo del ama de llaves. ¿A quién querés estafar? Mejor vuelvo en otro momento. Otro pajarito que quiere picotear. Idiota. Quiero asesinarla. ¿Pero por qué si yo creí que le hacían un favor? Usted está loca. Pero no hablemos aquí. Venga. Acá, ¿acá está tu tecito? Bueno, me hubieras avisado que no lo querías. Oh, me lo tengo yo. Isaura, basta de negar a su hijo. Ay, no sabe de lo que está hablando. Isaura, si usted misma me dijo que no diera a mi hijo, a Ernesto Zamorano, porque usted le había entregado el suyo, ¿me dijo eso o no me lo dijo? Sí, pero... Pero usted ahora tiene la posibilidad de recuperarlo. No tiene ganas de abrazarlo, de saber de él. Yo estoy segura que Lucio la va a perdonar. Ay, Dios mío. Lo que dije. Usted está loca. Completamente loca. Te lo pido, por favor, Juan Pablo. Si de veras querés a tu hijado, sacá a Mía de esta casa. Me hace mal esa mujer. Me hace muy mal. Te entiendo, María, te entiendo. ¿Entonces me vas a ayudar? No sé cómo. Porque papá es el único que la puede echar y no lo hizo por vos, dudo que lo haga por mí. Bueno, pero podemos hablar con él. No sé, vos, yo, Mike, Pedro, exigirme. ¿Exigirme? Analia, exigirme no es un buen camino. Debería saberlo. Yo no quiero que esta mujer se quede en la casa. Quiero que se vaya. No, pará. Tampoco es tan grave. Ella no cuida mal al bebé. Al contrario. ¿Vos qué sabés? ¿Vos también estás de parte de ella? ¿Vos también? No, calmate. Analia, calmate. Yo no estoy de parte de ella. Yo pienso que lo mejor es dejarla estar, que se canse y que se vaya sola. No, vos no entendés, Juan Pablo. Para mí, un minuto con Mía es como un siglo. Pero para, Analia. Al fin y al cabo, ¿qué te hizo Mía de malo? Yo no entendería si tu hijo fuera el bebé que estaba esperando de ella. Ahí sí entendería tus celos. Pero ella perdió el bebé. ¿O no fue así? Claro que me sorprende su visita. No se sorprende. Bueno, no sé por qué tantas sorpresas. Vamos a ser parientes. Sí, claro. Siéntese, por favor. Sí, permiso. Sí. Pasa que Mía no nos dijo que venía. No, no sabía. Es más, no lo sabe. ¿Y entonces para qué vino? Bueno. Sí, te sé. Por favor. Sí. Sí, casualmente. Este... Nos vamos a casar con Mía. Lógico. Y estuve pensando como... Como no tenemos madrina de casamiento, creo que a Mía le gustaría mucho conocerla, madrina. ¿Yo? Sí. ¿Querés ser la madrina de mi casamiento? Con tu hermana. Ernesto, tengo que hablar con vos. ¿Cómo se me hace Ernesto acá, idiota? Todos en el comedor y es urgente. Está bien. Quiero irme a cenar, Chami. Espera un poquito. Ernesto, pasó algo muy grave. Fue esa intrusa que trajiste. ¿Nía? ¿Qué pasó con Mía? ¿Qué pasó? Me presentó a mi hijo. ¿Hizo eso? Me pidió que lo abrace. No es tu culpa. Te dije que si Juan Pablo descubría que era hijo tuyo, lo echaba. Pero Ernesto... ¿Qué estás diciendo? ¡Ernesto! No, vos estás equivocado. Ernesto. No, Mía. En esta mesa no hay lugar para vos. Deberás comer en la cocina como el resto de los empleados. Ay, mamá. ¡Silencio! La señorita no es una invitada, es una niñera. Y gracias que te dejamos enterrada de esta casa. No se preocupe, señora. Para su información, no bajé a cenar. Simplemente a informarle a Analia que el bebé comió y está durmiendo tranquilamente. Andate, no necesito ningún reporte. Muy bien. ¿Por qué será que la crueldad es el rasgo de esta familia? Lucía. Ya sé, me callo. Juan Pablo. Ya mismo te vas de esta casa para siempre. ¿Cómo? ¡No! ¡Sí! Vos y tu madre ahora mismo se van de esta casa. Angelina, estás loca. ¿Sos capaz de negármelo en la cara? ¿Que te niego o qué? Que me echaste de esta casa. Dijiste que me fuera de esta casa. Pero no, psicótica. No, dije que se fuera Juan Pablo y su madre. Isaura. ¿Pero se puede saber por qué? Isaura, ¿cómo se atreve a entrar sin golpear? Disculpe, señora. Es una emergencia. Vengo a evitar un desastre. El desastre lo armó usted con hablar de más. Me parece, señor, que el que habló sin saber es usted. La intrusa me presentó al profesor de Lucía como a mi hijo. ¿A Lucio? Claro, Lucio. Ay, Isaura, no me diga que Lucio también es hijo suyo. ¡Ernesto! ¡Ernesto, otro más! No, no, no sé, Juan Pablo. Creo que te estás apresurando. No me apresuro nada, Mariana. Me echan y me voy. Así de siempre. ¿Pero qué haces? ¿Ves que lo que estoy haciendo, estoy haciendo igual sonido? Me echaste, ¿no? No seas estúpido, Juan Pablo. No te puedo echar porque sos mi hijo. Viste, mi amor, se arregló todo. ¿Ah, sí? Se arregló todo porque yo ya no entiendo nada. Ah, yo sí. Yo veo todo clarito. Ah, contame, por favor. Tu papá está mal de la cabeza. ¿Qué? ¿Qué está loco, Juanpi, como te dije? Quizás es, eh... una demencia senil temprana. Papá es loco. Claro. Y Mike... Mike debe saberlo y planea internarlo para dirigir el canal, Juan Pablo. Tenemos que hacer algo, Juan Pablo. Juan Pablo. Qué bien. Pará, 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 pará. Vos me decís que tu papá te echó de tu casa. Sí. ¿A vos y a tu mamá? Sí. ¿Y al canario? No, no, al canario no. No. ¿Y pero después te dijo que te quedes? Sí, ¿te das cuenta? Mariana se escucha que se está volviendo loco. Y está medio que tocarte un vals, ¿no? Dios mío, mirá que no me estoy llevando nada bien con mi viejo, pero me preocupa que se esté volviendo loco. Eh, bueno, que se esté volviendo loco tampoco hay que dramatizar. Lo que tiene es un poco de estrés. Qué sé yo, a lo mejor lo que necesita son unas vacaciones en Bora Bora, ¿viste? ¿Se parece que sí o nada más? Y yo lo noto como un poco nervioso, ¿viste? No sé, por ahí tendrías que sugerirle que se tome un par de semanas y que se vaya, ¿no? Sí, pero a ver que estaría genial que se tome una semana, ¿no? Unas mil quinientas semanas. Sí, unas tres mil cuatrocientas setenta y dos semanas que se quede tomando suelo en el Pacífico, ¿viste? No, 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 Goyo, me mata. Si mi viejo no lo podemos sacar del canal ni para ir al baño, ¿no? Juan Pín. ¿Qué vas a hacer ahora que Mía volvió a la mansión? Lo estuve pensando bien, Goyo. Y me quedo una sola. Decirle que somos hermanos. Yo ya no entiendo más nada. Acá viene el patrón general, está el hijo y al esposo y todo el mundo es lo más campante. Si es de lo más raro, ¿no? Yo me tengo pensado un negocio. Agarro y me hago echar. Cobro la indemnización y vengo a trabajar como si nada. Total, nadie se va a dar cuenta. Bueno, fue una broma. Quería hacerte reír un poquito. No sé cómo, pero lo conseguí. ¡A trabajar, Nelly! Sí. Sí, señora. Soy señorita. Pero a mí me tiene que decir señora. Perdón, señora. Mía, el doctor Manuel Zamorano vino a verla. Ah, gracias. Hasta ahora. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? Fantástico. Pero debo confesarte que hice algo a tus espaldas. ¿Qué hiciste? Recluté a tu hermana como madrina de nuestra boda. ¿Y aceptó? Claro que sí. ¿Pensaste en el padrino? No, no, todavía no pensé. Tendría que decírselo a tu hermano como él piensa que es mi padre. Dímelo nombres. Ayer tuve un encontronazo con él. ¿Qué pasó? No quiere que me casé con vos, con vos. Bueno, sos mi sobrina. Dice que va a impedir la boda de cualquier manera. De ninguna manera. Nosotros nos vamos a casar sí o sí. Me encanta escucharte tan segura. Señor. ¿Pero será posible que vos siempre me interceptás acá? Pero que usted nunca me recibe. Además le quiero contar que Mía ayer me presentó a su ama de llaves como mi madre. Mira, Lucho, me tenés podrido. No quiero volver a verte nunca más. Es más, voy a darle la orden para que no te dejen entrar. ¿Usted me prometió que yo podía trabajar acá? Mira, nene, mejor que te vayas por tu cuenta o te hago sacar por el personal de seguridad. ¡Elegir! Señor. ¡Tanta! Qué bonito que... No, 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 no. Gracias, yo se la doy. Después vengo a cambiarlo. Yo lo cambio. ¿No es cierto? No es cierto. ¿Por qué no me haces? ¿De qué tenés miedo, Analia? Yo no te tengo miedo, Mía, por favor. ¿Me tenés a mí? No. ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Por qué no me mirás a los ojos? Ay, Mía, anda, te estás acá por mi papá, pero por mí te podés morir. Eso es lo que te gustaría, ¿no? Ya lo intentaste una vez. ¿De qué tenés miedo, Analia? ¿Sabés algo que yo no sé? Vamos, Lucía, ¿por qué me esquivas todo el tiempo? ¿Yo? Yo no te esquivo. Vale, si te tuve que seguir a escondidas para que pudiéramos estar un rato juntos. No quiero tener problemas con Roxana, ¿eh? Bueno, pero ¿qué tiene que ver Roxana en todo esto? Ella es tu novia. ¿Mi novia? ¿Pero de dónde lo sacaste? Bueno, yo pensaba. Al contrario. A mí... Me gusta estar con vos. ¿No me mentís? No, ¿por qué voy a mentirte? ¿Acaso a vos no te gusta estar conmigo? ¡Lucía! Estás loca. No me podés obligar a venir acá. Ya lo hice. ¿Qué pasa? José desapareció. En la pensión donde vive dice que no volvió. ¿Y qué? ¿Se habrá ido? No, sus cosas están ahí todavía. ¿Vos qué sabés? Vos estás loca. Ese tipo desaparece y vos... ¿Me acusás a alguien? Yo no te acuso. Pero él te estaba chantajeando. Yo lo sé porque él me lo contó. Y vos no me chantajeás. Bueno, eso quiero saber. ¿A mí también me vas a hacer desaparecer? Por favor, váyase. Pero, señora... Le pido disculpas por lo que pasó ayer. Pero la niñera no está bien de la cabeza. Bueno, pero de todas maneras quiero ver a mí. ¿A dónde va? ¿Qué hacemos acá? Lucía. Andate, no tenés nada que hacer, andate. Ya escuchó a la señorita. O se va o llama a la policía. Sí, llámela, Isaura, llámela. Bueno, Lucía, calmate. ¡No, me toqué! No, me toqué. Mía, vine a hablar con vos. Quiero que me escuches. No, no, que se vaya. Es urgente, tengo una información. ¡Désela a la policía! Isaura, está bien. Yo voy a escuchar qué hijo te quiere decirme. Bueno, si usted quiere. Te prometo que no se va a quedar en esta casa más de cinco minutos. Cuatro minutos. Está bien, subí tranquila. Bueno, te escucho. ¿Qué es lo que querés decirme? Es muy importante. ¿Podemos ir allá? Está bien. Estoy perdiendo la paciencia. ¿Qué es? Yo no soy el hijo ni de Ernesto ni de la mucama. Ernesto me pagó para que fingiera todo esto. ¿Estás hablando en serio? Sí, sí, estoy hablando en serio. Yo tengo a mis padres vivitos y coleando, gracias a Dios. Ay, no entiendo. ¿Y por qué Ernesto te pagó para eso? Te conté todo lo que sabía y quería que vos lo supieses. ¿Y por qué estás haciendo esto? Ernesto Zamorano me traicionó y yo le voy a pagar con la misma moneda. Entiendo. Por favor, no le digas a nadie esto que me dijiste. A nadie. ¿A quién estás protegiendo? Eso me importa. Alguien va a sufrir mucho si se entera de esto. No hables con nadie. Andate y no hables. Ok. Te digo que no voy a hablar porque Ernesto ya me pagó y porque vos me lo pedís. Las mejores personas de esta casa son vos y Lucía. Adiós. Adiós. Mía. Ay, qué sorpresa. Hace mucho que llegaste. Ese pibe te hizo una pregunta que no le contestaste. ¿Cuál, cuál, cuál pregunta? ¿A quién estás protegiendo, Mía? ¿A quién? No, 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 no.